¿Kate Middleton y William harán las paces con Meghan y Harry en Navidad por amor a sus hijos? Lo creamos o no, los príncipes de Gales podrían extender una rama de olivo a los duques de Sussex esta Navidad por el bienestar de sus hijos. Medios de comunicación ingleses aseguran que esta es la época del año en el que ambos matrimonios hacen a un lado sus diferencias y tratan de demostrar su afecto. El gesto de buena voluntad que entre los Sussex y la familia real. De acuerdo con el diario, The Sun, William y Harry mantienen una tradición navideña con espíritu de buena voluntad, por el bien de sus hijos. El editor Royan y K. afirmó el año pasado que, los Galeses y los Sussex intercambiando regalos de Navidad. Un dulce intercambio de regalos que por un instante pone pausa a las diferencias. Al parecer, a falta de buena voluntad entre las parejas, William y Kate no son capaces de privar a Archie y Lilibet de un regalo bajo el árbol. Un gesto que Meghan y Harry devolverían a los pequeños principitos, Charlotte, Louis y George. Y en una tradición real con la que el equipo Sussex todavía está a bordo, Harry y Meghan también enviaron regalos para George, Charlotte y Louis. No se intercambiarán regalos entre los adultos, recalcó el experto en realeza. Meghan y Harry quedan excluidos de la celebración de Navidad de la Corona. Cada año, la familia real acude en masa a Sandringham para pasar la Navidad junta, pero los duques de Sussex no recibieron invitación para sumarse a ellos. Así que se cree que sólo mantendrán contacto con ellos a través del intercambio de regalos que hacen a sus hijos. Por otra parte, los que sí recibieron invitación a la celebración de Navidad de la familia real fueron los hijos de Camilla Parker, un hecho histórico, pues ellos nunca habían recibido este tipo de invitaciones por parte de la Corona.